La hora va del equipo San Juanino. Con Gijena que encara, se viene el delantero que hizo dos goles, llegó para la posición de Ceballos. Aguanta, Oga... ¡Gol! ¡Gol! Desamparados, Oga, que deberá ser expulsado. Puede quitarse la remera, se tenía amarilla. Quedará con 10 desamparados. Pero qué le importa al Puyutano que gana 3 a 2. Decíamos que era un partidazo, que iba a central, contragolpeaba a Desamparados. Impactante, decía Bari. Conmovedor, partidazo. ¡Alá, alá! Apareció Oga, que no tocó muchas. Sufrió una amarilla, tocó de zurda. García, ¡ay, García, García! Hay que sacar alguna. Gol de Oga, otra vez a sofrir. Oga, festeja Desamparados, con muchísima dignidad. Está ganando un partido increíble. 3 a 2. Central, que lo tenía para ganar. Ahí va, aguantando. Qué bien se da vuelta. La pelota rosa en un jugador de central. Y García, que no llega. No llega García. Aguiar llegó mucho más que García. Oga, marca el 3 a 2. Un terrible partido. Quien está en el suelo. La pérdida y dolorida. Allí está Camilla para él. El primero de Oga fue en el campeonato para el Cordobés. Tiene que ser expulsado Oga por quitarse la camiseta, Hernán. Fue el último expulsado, el último molestado, en realidad, que tenía Desamparados. Si es expulsado por esto, será el cuarto. Desamparados.